La maestría de los artesanos del Estado Mexicano de Campeche llegó hasta el Vaticano gracias a dos mujeres indígenas, Ruperta Ijanul y Lilia Rubí Juchín Uc, quienes adornaron con sus creaciones dos árboles de Navidad ubicados en la Santa Sede. Herederas de una antigua tradición, en un principio no sabían que sus obras serían regaladas al Papa. Pues que no nos dijeron, otros nos encargaron y después nos los explicaron para quién era. Entonces había que cuidar el tipo de trabajo, pues había que forrarlo bien para que no se manchara, todo eso lo hicimos con mucho amor. Ellas formaron parte de los 350 artesanos que realizaron más de mil piezas como parte de la muestra Navidad Mexicana en el Vaticano, un arte transmitido de generación en generación. Mis abuelas lo hacían, luego mi mamá y luego entonces yo me dediqué, muy chamaca de eso, cuando yo me viudé, pues me dediqué a trabajar más en eso para crecer a mis tres hijos. Yo me quedé viuda hace 40 años, yo me dediqué al trabajo. ¿Y vive de eso? Sí, vive de eso. Las artesanías fueron colocadas en dos grandes abetos, uno en los museos vaticanos y otro en el aula Pablo VI, pero sus familiares dudaron al saber que ellas viajarían a Roma. No se lo creían porque no lo sabíamos, como le digo, no se lo creían, pero sí se sintieron orgullosos de que este producto llegara a conocerse a otro país, queremos conocer nuestras artesanías, nuestras tradiciones, porque es una cultura que hemos tenido desde niñas, de parte de los abuelos, de los bisabuelos. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.